Natalia eliminada, no la dejan llegar a la semana final, se lo toman personal, crean nuevas estrategias, alianzas que terminan en traición, juego de todos contra todos, el color del nuevo uniforme, esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la isla desafío extremo, quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que va a pasar en los próximos días de tu reality favorito que ya estamos por entrar en la gran semana final, una semana final muy importante ya que los participantes esto ya es personal entre ellos, ya no existen equipos, como tal sino que todos están jugando de forma individual, de forma estratégica para poder llegar a la semana final debido a que el lunes vendría siendo el último día que jueguen como equipo, eso es lo que se dice que va a estar sucediendo, el lunes se va a ir eliminado un participante antes de que jueguen todos contra todos, este domingo va a ser domingo de poder y este poder va a ser muy importante ya que hasta lo pueden utilizar para estrategias para estrategias de seguir al respecto en los próximos días como prácticamente diciendo yo te mando a la semana final pero más adelante me vas a ayudar así que este poder va a ser muy importante, los rumores dicen que va a quedar en manos de tiburones por lo que van a estar buscando cuál va a ser su mejor estrategia también se habla mucho al respecto de una eliminación de un tiburón, un tiburón poderoso se dice que se va a estar despidiendo de la competencia el día lunes no va a lograr llegar a la semana final, en el todos contra todos, se le va a impedir esto debido a su mala suerte del momento pese que muchos dicen que no se va a tratar de mala suerte sino que de estrategia que aquí los tiburones la van a utilizar con tal de seguir ellos adelante hablando al respecto existe una alianza aquí que lleva desde el inicio que es la de Adrián de Monte con Natalia pero ahora que ya va a ser todos contra todos puede que Adrián de Monte tome una nueva estrategia y termine abandonando a Natalia y aquí es donde se cumplan los rumores que andan rondando por internet de que Natalia va a terminar siendo eliminada de la competencia se habla de la salida de un tiburón poderoso comentan que Natalia, comentan que Guti y hasta que Uriel podría ser esos son los tres nombres que andan rondando por internet que una pantera como tal no va a salir eliminada hasta que sea el juego individual el todos contra todos por lo que los rumores benefician a las panteras y a los tiburones son malas noticias se vienen eliminaciones impactantes para la competencia será real que lleguemos a ver a Natalia eliminada antes de la semana final ustedes qué es lo que opinan déjalo en los comentarios cabe recalcar que estos son rumores no se puede considerar 100% real hasta que lo veamos en televisión ahora ya se está hablando también sobre el nuevo equipo ya no va a haber juegos de tiburón no va a haber juego de panteras va a ser todos contra todos un nuevo uniforme se ha confirmado ya no van a usar el uniforme azul no van a usar el uniforme morado se dice mucho al respecto que si de qué color será algunos dicen que naranja otros que blanco y negro otros que color amarillo y hasta llegan a comentar que verde por las águilas que desaparecieron se imaginan que al final tanto panteras y tiburones terminen usando el verde de las águilas será posible que esto llegue a suceder poco probable un color que ya hayamos visto de equipo poco probable que lo utilicen así que morado, azul y verde lo estaríamos descartando desde este momento en hexatlón cuando ya juegan todos contra todos hacen un color representativo a la bandera por lo que vemos que podría ser algo similar que terminen usando un color representativo a la bandera pero otros dicen que podría ser simple un color entre todos esos colores y termine siendo naranja que es el nombre que más anda rondando por internet el color naranja ustedes qué es lo que opinan de qué color creen que va a ser el nuevo uniforme sea cual sea va a ser entretenido ya no ver águilas, no ver panteras, tiburones sino ver un todos contra todos el participante como tal compitiendo en el reality para poder llegar más adelante dentro del reality que sus compañeros lo que sí es que vemos a un Uriel que está muy emocionado por esto del color del uniforme puede que hasta termine siendo su color favorito y por eso esté tan emocionado ustedes dejen en los comentarios ¿saben cuál es el color favorito de Uriel? y si ese es el caso ¿creen que llegará a ser ese color del uniforme? lo que sí es que este nuevo equipo ya será simplemente equipo la isla en el cual al final solamente uno va a quedar y va a ser el ganador o ganadora de la competencia un grandioso premio por el cual van a estar jugando los participantes existen rumores de un supuesto top 4 donde comentan que está Viviana que está Drandimonte que se encuentra Huaca que se encuentra hasta Angélica la llegan a mencionar en ese top 4 pero hasta el momento solamente son rumores que andan rondando por internet con el paso de los días vamos a estar viendo si este rumor se llega a completar o se queda simplemente en lo que pudo haber llegado a ser ya que hay que recordar que muchas cosas pueden llegar a suceder en lo que se filtre rumor y en lo que sale en la televisión ustedes dejen en los comentarios cuál es su top 4 favorito ¿quiénes creen que van a ser los 4 participantes que van a llegar a la gran final del día lunes 14 de octubre? déjalo en los comentarios que ya nos encontramos en la cuenta regresiva de la competencia ¿crees que Natalia será eliminada este lunes o todavía le quedan varios días en la competencia? y bueno amigos de mi parte ha sido todo no olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla desafío extremo suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo de este canal deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos escribe Team Pantera si le vas a los morados o Team Tiburones si le vas a los azules y también deja en los comentarios quiénes son los participantes que crees que van a llegar a la semana final quién crees que será el o la eliminado del día lunes que es el último día que van a jugar como equipo el último día que los tiburones van a estar en playa alta el último día que las panteras van a estar en playa baja adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!